Sobre las seis de la mañana los vecinos de Cartagena eran sorprendidos por las fuertes lluvias. Me he levantado precisamente para verlo y sí que bastante potencia la lluvia. Me he despertado por la fuerza del viento y de la lluvia. Hasta las siete menos algo, hasta caído en agua, pero en cantidad. En tan solo media hora han caído 50 litros por metro cuadrado, lo que ha llevado a que se tema incluso por el desbordamiento de la Rambla de Benipila. Inundaciones, caídas de árboles y desprendimientos. Es el caso de este supermercado que no ha podido abrir hoy sus puertas debido a la caída del muro del recinto y las inundaciones. Y también desprendimientos en el barrio de Vista Alegre. Hemos oído ¡bom! Si no se me vino aquí, aquí. Un golpe muy grande y hemos salido y se me ha caído todo esto. Por eso y por el agua que quería acertar para dentro. Porque es que por la escalona parecía eso una catarata esa, dejando agua. Colocar muro y no ha pasado a nadie por aquí y no ha pillado a nadie. Que esa es la suerte que hemos tenido. La caída del muro de la plaza ha despertado a los vecinos, pero la sorpresa era que había alcanzado a varios vehículos. Yo me he despertado para irme a trabajar y de repente he oído el golpe y hemos salido corriendo. Aquí hemos visto que los árboles se movían demasiado y ha venido un vecino y a quitar bloques de hormigón y a poner los coches a salvo. El Centro de Coordinación de Emergencias ha tenido que actuar en el municipio de Cartagena en al menos 100 incidentes y los efectivos trabajan sin descanso en las labores de limpieza.